Otro negra No sé, nos vemos peos, ¿verdad? Ajá ¿Por qué? Porque estamos afuera Oye, tú siempre andas bien cambiadito y bien peinadito Y ahora andas bien greñudo, mira Mira la camisa, mira Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? Porque tendrán que lavarla ¿Tendrán que lavarla? ¿Quién la ensució? Yo ¿Con quién? Con la paleta y ya Y mira, ¿con qué? Con la salicita Tira ese chiquete Ya sabes que los chiquetes no se deben de comer, ¿verdad? No Nomás se mastican y se tiran, ¿verdad? Sí Ok, muy bueno Oye ¿Me quieres mucho? Sí Muchísimo Sí Ay, dame un besito Ay, qué bonito niño Yo te quiero más, ¿no? Sí Te quiero demasiado, demasiado, demasiado De aquí, ¿sabes hasta dónde? Bien lejos, ¿hasta dónde? A los dones Ay, no, está bien cerquita Yo te quiero más lejos De aquí hasta Jalisco ¿De aquí hasta Jalisco? ¿No? 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 Yo más lejos que Jalisco ya estamos Ay, más lejos que Jalisco, ¿tú? Sí Ah, chiquitito el mocho Oye, me voy a ir, pero voy a volver muy pronto, ¿ok? Yo te voy a extrañar muchísimo, muchísimo más Yo también Voy a estar Todos los días voy a pensar en ti Y me voy a acordar de ti Y te voy a querer muchísimo Y voy a hacer muchas cosas para ti Ok La casa, la casita es para ti Ok Ok Y la voy a terminar Y por eso me tengo que ir Porque tengo que hacer muchas cosas muy importantes para ti Oye, papá ¿Tú vas a arreglar la casa? Sí Y te va a gustar cómo va a quedar Para que vayas otra vez Y juegues y disfrutes Oye, pero tienes que hacer cosas Mientras yo no estoy Tienes que portarte bien Tienes que bañarte bien Tienes que lavarte las manitas bien Que las uñas las traigas cortaditas Que traigas el pelo bien peinadito Ok Ok En este día me voy a peinar Ok Y ya te hace falta una cortadita Pero pues ahorita no se puede Porque está cerrado ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a peinar aquí Mientras sí, ¿verdad? Sí Ok Pero otra cosa Te vas a portar muy bien Vas a comer muy bien ¿Eh? Sí Muy bien Vas a comer muy bien Para que subas un poquito de peso Ok Ok Que tengas mucha fuerza como Sonic Ok Ok Solamente los niños que comen mucho Tienen fuerza para correr como Sonic Ok Sonic Y luego voy a venir muy pronto ¿Está bien? Ok Yo te voy a extrañar Y me vas a extrañar mucho Te quiero cortar el libro ¿Te vas a extrañar mucho? Sí Yo también Pero voy a venir muy pronto ¿Qué te vas a extrañar mucho? ¿Te vas a extrañar mucho? ¿Me vas a extrañar mucho? Y acuérdate que siempre Le estoy echando muchas ganas Para que tú estés bien Para que siempre tengas cositas necesarias Para que puedas comer Siempre Y toda la comidita que tú te comes Los dulces Las bebidas Todo lo que tú te comes Yo tengo que trabajar todos los días Para que siempre esté en tu casita ¿Sí? Entonces tú lo que tienes que hacer para ayudarme Es portarte muy bien Y esperar a que yo regrese ¿Ok? Muy bien, así se hace Yo sé que te pones triste Y yo también pongo triste Pero va a ser muy rápido ¿Ok? Y acuérdate que te vas a portar bien Y así tú me vas a ayudar a mí A que yo pueda sacar más dinero Para que sigas comiendo Para que sigas usando ropita Para que sigas divirtiéndote ¿Sí? ¿Te quieres decir algo? Dime Ya me quiero ir a peinar ¿Ya te quieres ir a peinar? Sí Ay, ¿ya quieres obedecerme? Ajá Ay, las patillas, las patillas Miren, miren las patitas Bueno, pues dame un abracito y ya ¡Uy! Estoy dando pastillas Con tu barba Ay, qué chiqui chiqui Listo Diles adiós a los chicos Adiós Diles adiós Cuídense mucho Chicos, adiós Papá Hey Me peiné el pelo Mira A ver Ay, ya se fue a peinar Todo obediente Ay, qué niño tan obediente A ver, te faltó aquí ¿Quién te peinó? ¿Tú? ¿Tú te peinaste? Sí Ay, qué viejo mendigo ¿Qué te echaste en la cabeza? Ahorita sí se peinan ¿Con agua? Ajá ¿Y qué más? ¿Te echaste algo más? Eh, eh, eh ¿Gel? Sí Huele a gel Ay, mañochito Qué hermoso Ahorita nada más A cambiarte de ropa, ¿eh? ¿Qué? Un beso Ay, qué macho